Bueno, primero que nada, darle la bienvenida a todos al webinar del día de hoy. Vamos a estar hablando sobre comunicación interna y gestión estratégica de la contingencia con Estefanía Cardoso, de Corporación América de Uruguay. Así que, nada, bienvenidos a todos. Buen día para todos. Buenos días, Estefanía, ¿cómo estás? Buenos días. Súper. A ver, les cuento un poquito cuál va a ser la dinámica del webinar. Vamos a estar recorriendo la experiencia de Corporación América de Uruguay con Estefanía acerca de cómo han hecho uso de la comunicación interna y cómo han gestionado la misma durante esta pandemia, esta crisis que estamos viviendo. Este webinar va a ser grabado, así que para todos los que no pudieron asistir a este webinar en vivo, lo vamos a estar enviando junto con las slides para que puedan verlo. Les invito a hacer preguntas y respuestas, o sea, perdón, a hacer preguntas a través de la herramienta Zoom. Nosotros las vamos a estar tratando de responder ya sea durante la presentación o bien al final, pero los invito a hacerlo a través, ojalá, los invito a que lo hagan a través de la herramienta de Q&A o de preguntas de Zoom y no a través del chat para poder centralizar todos los mismos lados y poder leerlas de mejor manera. Y me gustaría hacer una pequeña encuesta para comenzar y para que nos conozcamos, para conocer de dónde la audiencia y de qué países tenemos. Entonces voy a poner ahora una pequeña encuesta en línea para que todos puedan contarnos desde dónde son y poder tener una buena idea de qué países nos acompañan hoy día. Así que vamos a dejarla ahí correr unos segunditos para que nos conozcamos y después comparto con ustedes los resultados. Así que eso, les cuento que estamos haciendo una serie de webinars también y pronto vamos a tener nuestro próximo webinar, vamos a estar cubriendo temas relacionados a la contención emocional de cara al retorno a la nueva normalidad. Y así que pronto vamos a estar enviando invitaciones al respecto. Bueno, ya tenemos un importante porcentaje de los participantes que han respondido, así que voy a, no todos, pero la voy a compartir. Y aquí pueden ver que tenemos mucha gente de México, de Argentina, de Chile, de Colombia, principalmente, esos son los principales países. Así que tenemos una audiencia de estos países. Así que, bueno, muchas gracias a todos por la participación. Y vamos directo a lo que nos convoca hoy día, al webinar y a conversar con Estefanía sobre Corporación América Uruguay. ¿Cómo lo han hecho? Hola, Estefanía, ¿cómo estás? Hola, José. Bueno, en primer lugar agradecer realmente el espacio y la posibilidad de poder compartir un poco nuestra experiencia. Veo que hay gente de todos los países, hay gente de Perú también. Bueno, de Uruguay somos poquitos, pero bueno, nuestro país es más chiquito. Así que, súper contentos de poder compartir un poquito cómo lo vamos llevando a nosotros, que me parece que de eso se trata, de compartir entre todos, porque no hay recetas como para esta crisis. Sí, absolutamente. Y va a ser interesante escuchar tu perspectiva, porque Uruguay es uno de los primeros países que está avanzando ya con el retorno a lo que se llama la nueva normalidad, así que estaría bueno también poder conocer un poquito de la experiencia más reciente que están teniendo al respecto. Pero bueno, cuéntanos, Estefanía, un poquito de ti para conocerte y de Corporación América. Cuéntanos al respecto. Bien. Bueno, yo integro el equipo de recursos humanos como coordinadora de desarrollo humano. Trabajo con un equipo súper lindo, además, soy psicóloga, después me especialicé con un máster en dirección estratégica de recursos humanos, y trabajo en la compañía desde hace unos seis años, en los que nuestro equipo ha ido creciendo y se ha ido fortaleciendo en lo que tiene que ver con procesos soft, además de liderar todo el resto de los procesos más administrativos y que hacen la liquidación de haberes y demás. Y bueno, a mí me toca estar contándoles esto a mí, pero la verdad que es el resultado de un trabajo que venimos llevando junto con el gerente de gestión humana, que es a quien yo reporto, y con los chicos del equipo, que también en esto de ir pensando cómo enfrentar la crisis, nos vimos como en la necesidad de ampliar esta red, y trabajamos mucho con gente de otras áreas, que nos fuimos complementando, y además también con proveedores externos, en este caso, bueno, con GoIntegro como nuestra plataforma, y también con nuestra agencia de comunicación interna, que nos asesora, que es argentina, la agencia se llama MIA Comunicación, con ellos también, y es con los que conformamos un poco el equipo para enfrentar lo que les vamos a contar, y que está bien resumido en la presentación, ¿verdad? Después, a nivel de la empresa, si te parece ahí ya, creo que hay otra slide con la empresa, Corporación América en el mundo es un gestor de aeropuertos con un buen porte, gestiona más de 50 terminales aéreas, y algunas terminales de carga también, distribuidas en varios países, Argentina, Brasil, Ecuador, Italia, Armenia, Uruguay, y aquí en Uruguay gestionamos lo que es el aeropuerto principal de nuestro país, que es el aeropuerto de Carrasco, que está ubicado en Montevideo, o a las salidas de Montevideo, nuestra capital, el aeropuerto de Punta del Este, que es el segundo aeropuerto en movimientos, que tiene una dinámica muy estacional, claramente, porque su temporada alta es el verano, pero que igualmente es una operación que está en funcionamiento 24-7, y la terminal de cargas, que es un punto importante para lo que es el movimiento logístico y el posicionamiento de Uruguay como un punto de distribución incluso para la región también. Toda nuestra operación, en las tres empresas, se compone de un servicio brindado en forma continua, 365 días, 24 horas, donde gran parte se hace, obviamente, presencial, y ahí tuvimos como el mayor desafío de cómo reacomodarnos a esto. Desde el equipo de gestión humana, nosotros lideramos todo lo que es gestión humana para estas tres empresas de Uruguay, y cada país, en Corporación América, si bien compartimos prácticas, cada país maneja cierta autonomía, digamos. Pero sí, todas las prácticas que fuimos haciendo, que les voy a contar, tienen un alcance global a las tres empresas, a todos nuestros colaboradores, con sus perfiles totalmente distintos. Desde profesionales, que trabajaban en oficinas, o que trabajan en oficinas, y que ahora está en home office, hasta el personal que está directamente en la primera línea, atendiendo pasajeros, o trabajando en todo lo que hace, en la movilización de carga. Pero ahora les contamos un poco cómo resolvimos ese mix por ahí de perfiles que sí tenemos. Que también tienen distintos perfiles a nivel de formación, a nivel educativo, y demás. Y que de alguna manera la herramienta, nosotros ya veníamos trabajando con la plataforma, con Go Intero, nosotros le llamamos Vaivén, Vaivén es nuestra marca de gestión humana, y tenemos varios pilares de Vaivén, pero también nuestra red social se llama Vaivén, y desde Vaivén ya veníamos trabajando en esto porque una de las cosas que nos impulsó también a trabajarlo es que en Vaivén no hay cargos distintos, digamos, somos todos iguales, esto horizontal, la información es para todos, todos participamos de la misma manera, todos comentamos, todos preguntamos, o todos podemos hacerlo. Entonces eso ya venía siendo como muy positivo en el uso de la herramienta, además de que al ser responsivo y demás, todos los puestos que por la naturaleza del cargo no tienen equipamiento tecnológico, no tienen un laptop, o no tienen un celular, pero sí pueden tener la herramienta en su teléfono personal, y pueden acceder estando dentro de las instalaciones o fuera de las instalaciones. Entonces de alguna manera nos permite llegar a todos. Perdón que te interrumpa, quería hacerte una pregunta para que puedas profundizar en eso justamente. ¿Cuáles fueron los desafíos iniciales que los llevaron a ustedes a pensar en GoInter como una plataforma para solucionar qué problemas? ¿Qué es lo que nos invoca? Sí, totalmente. Nosotros cuando empezamos a trabajar con GoInter, que fue en 2017, teníamos a raíz de varias encuestas de clima, sobre todo la primera fue en 2016, que aplicamos, la comunicación interna, como suele suceder, era un tema, pero sobre todo en esto del acceso de todos y de la información compartida. Entonces, encontrar como alternativa la plataforma lo que nos permitió fue eso, llegar en un mismo momento al 100% de los colaboradores, sabiendo que la información estaba ahí disponible y que cada uno podía descargársela y poder acceder. Eso lo que hace es que quizá el comunicado, por ejemplo, otros medios más tradicionales que también los usamos, ¿verdad? Mailing, carteles electrónicos y demás, también los utilizamos, pero quizá el mailing no es tan visible para quienes no tienen un equipo. Entonces, en general, lo que cubrimos es de tener siempre toda la información puesta en va y ven donde las personas puedan acceder. Esa era una de las necesidades, poder compartir. La otra es poder tener un espacio donde la comunicación no sea unilateral. Y ahí lo mismo, las personas a través de comentarios o lo que sea pueden también participar y además se pueden apropiar, que esto es otro paso más, de que la información no quede únicamente centralizada en recursos humanos, si bien desde recursos humanos llevamos la línea estratégica de la comunicación interna, pero lo que intentamos es descentralizarla. Entonces, desde que cada colaborador pueda proponer, preguntar y demás, o compartir algo, hasta que otras áreas también puedan tener sus espacios. Que hoy, de hecho, ya venimos avanzando en esto, entonces hay varias áreas, por ejemplo, Compliance, que es un área que suele ser más hard si se quiere, creo que fue una de las primeras en pedirnos un espacio propio donde interactuar con la gente. Y eso, sin duda, fue una fortaleza desde 2017, 2018, nosotros nos centramos en impulsarla y para eso generamos varias estrategias, entre ellas, a veces acciones como más divertidas o entretenimiento, sorteos, ¿verdad? Para impulsar la participación, pero realmente logramos más de un 83, 85% de participación de nuestra gente. ¿Sí? Perfecto. Y esa es otra de las ventajas, poder medirla y poder monitorearla, también porque nos hace más fácil chequear si realmente estamos logrando la llegada que queremos lograr. Perfecto. Y en, aquí hay una pregunta que hace Sally y dice, quisiera saber cuáles son los soportes de comunicación corporativa interna con los que mantienen informados a sus trabajadores. Ya mencionaste algunos, ¿cierto? No solo la plataforma de GoIntegro o ByBen, pero, y mencionarás otros más, pero si puedes un poquito comentar eso nuevamente. Profundizar, sí, claro. Nosotros tenemos GoIntegro o ByBen en nuestro caso que se llama, donde utilizamos también la parte de GoBenefits, pero como soporte tenemos GoIntegro, tenemos pantallas, carteleras electrónicas que están colocadas en todas las terminales en puntos clave de visibilidad interna. Por ejemplo, cerca de los relojes de marca o en sectores de descanso del personal, comedores, pasillos internos y demás, eso distribuían todas las empresas. Mailings, también, para todos aquellos que sí tienen usuarios y WhatsApp, que es una herramienta que últimamente y más con esta crisis impulsamos mucho a que haya canales más formales de WhatsApp. O sea, que cada jefe o cada líder, cada gerente de área pueda tener su grupo donde bajar nosotros la información. Nosotros tenemos compartido con gerente general, reportes de gerente general y reportes directos, o sea, N-1 y N-2, tenemos un grupo de WhatsApp compartido. Todo el material que va a GoIben también va a este grupo de WhatsApp y lo que pedimos a esos líderes es que lo bajen por los grupos que tienen oficiales, digamos, con sus equipos. Y de esa forma es que entendemos los dos canales principales, más allá de que tienen diferentes canales, los principales son la plataforma GoIben, la plataforma GoIntegr y WhatsApp. ¿Cierto? De hecho, todo está en GoIntegr en general lo que circulamos por WhatsApp es, por ejemplo, una placa o algo visual, ¿sí? No sé, por ejemplo, el nuevo protocolo de vuelta a las instalaciones. Bueno, está este nuevo protocolo, toda la información está en GoIben. Entonces, lo que buscamos es que la persona le llegue eso y sabe que la puede ir a buscar a GoIben. Perfecto. Y me preguntan acá solamente para aclararlo, pregunta Carmen Rosa, pregunta, ¿cuántos colaboradores está compuesta de cuántos colaboradores existen en la Corporación América? Sí, bien, dato fundamental, disculpad Carmen. Tenemos 450 en este momento distribuidos en las terminales. Perfecto. De ellos, parte es personal de staff profesional y de soporte que hace el régimen administrativo en oficinas de lunes a viernes y demás y parte es personal operativo que cubre guardias para completar el servicio 24-7. Perfecto. Bueno, Estefanía... Por ahí preguntaban por qué GoIben, ¿no? Sí, estás preguntando por qué GoIben justamente, pero ya vamos. ¿Quieres contestarla ahora? Dale, contéstala. No, si quieres porque vi que surgió la ventanita así que no retuve el nombre de la persona, pero sí, GoIben en realidad surgió por esto de ida y vuelta esto la verdad lo trabajaron las chicas de comunicación hace unos años así que fueron mis compañeras con esta idea que me parece como muy gráfica es el ida y vuelta el ir y volver el va y ven ese movimiento porque además nosotros conectamos, ¿no? El propósito de Corporación América Uruguay es acercar Uruguay al mundo con pasión y tiene mucho de esto de acercar nuestro país y de generar ese ida y vuelta. Lo mismo a la interna el ida y vuelta con nuestros colaboradores y este movimiento de ir y volver por eso va y ven. Perfecto. Ahí estás preguntando algunos ejemplos de va y ven y ahí vamos a ir mostrando durante la presentación de algunas de las diferentes iniciativas y acciones que se realizaron sobre la plataforma pero quería comentarte que, bueno, usted está en un sector en el sector de viajes, turismo, de transporte que es uno de los primeros sectores que se vio afectado por la pandemia, ¿cierto? Los primeros que sufrieron el mayor impacto. Entonces, ¿cuáles fueron para ustedes las primeras medidas de prevención que adoptaron en ese momento? En el momento que se inició la propagación del coronavirus. Puede estar un poquito al respecto y de qué forma se estructuraron para enfrentar la contingencia. Bien. Bueno, acá en Uruguay tuvimos por ahí cierto tiempo como de desfasaje, ¿verdad? Porque, si bien, bueno, todo esto arrancó más lejos, pero después cuando llegó ya estaba en Argentina, el contagio ya estaba en Brasil, todavía no había llegado a Uruguay. Respecto a Argentina, por ejemplo, llegó una semana después, una cosa así o diez días después, pero sí sabíamos que se nos venía, ¿verdad? Y como terminal aérea, la verdad sobre todo el personal y todos los colaboradores de primera línea iban a estar más expuestos a esto. Entonces, nuestra primera medida y ahí trabajamos siempre muy alineados con el Ministerio de Salud Pública y con todas las pautas y recomendaciones que iba dando el gobierno en materia de prevención. Nosotros tenemos un equipo de epidemiología que trabaja dentro de la terminal que junto con nuestro equipo de operaciones trabajó en todo el protocolo y el cómo proceder en caso de recibir un pasajero que presentase síntomas y nosotros trabajamos con nuestros colaboradores en cómo prepararse para eso o en qué hacer frente a esa situación y cómo prevenirla. Entonces, desde ahí fue desde el equipamiento que creo que hoy nos suena a todos como muy obvio pero en ese momento era como qué tenemos que hacer, ¿no? Era como muy novedoso en esto pero desde brindar obviamente tapabocas, guantes, alcohol en gel, todos los equipos de protección personal pero además capacitar a la gente para saber usarlos correctamente porque un mal uso de eso puede provocar es lo mismo quizá que no utilizarlo entonces hacer un correcto uso para nosotros era clave y ahí trabajamos con el prestador de salud que está 24 horas dentro de las terminales dando charlas y capacitaciones sobre esto y muchísima comunicación para reforzar el lavado de manos, cómo hacerlo correctamente, cómo colocarse la mascarilla. En un momento también Uruguay nunca tuvo cuarentena obligatoria esto es como por ahí difiere de otros países sí tuvimos igual la precaución de quedarte en casa el quedarte en casa sí estuvo pero como una exhortación o como una recomendación no como algo obligatorio y en un momento surgió cuando estés en la vía pública también el uso de mascarillas que hoy de hecho ya son como mucho más habituales verlas y ahí trabajamos hasta en generar material de comunicación con instrucciones para hacer su propia mascarilla por ejemplo para no saturar porque nuestro mercado es muy chico las compras a Uruguay le cuestan un poco más que a los países grandes entonces para que realmente el equipamiento que es de uso médico quede para los equipos de salud y que la población general utilice sus propias mascarillas y ahí reforzamos hasta en eso. Después fuimos evolucionando hoy el aeropuerto tiene todas las medidas tiene mamparas en todos los sectores que tienen atención directa al pasajero distanciamiento social o distanciamiento físico más que social y demás ya eso ya está mucho más afianzado pero en ese momento fueron como las primeras medidas que tomamos además de todas las personas que tuviesen alguna situación de riesgo o contacto o que viviesen con una persona expuesta bueno podían trabajar desde su casa en los casos que se pudiese y en los casos que no puedan hacer home office bueno fueron a su casa con cierta cuarentena digamos que no afectara a nivel de inasistencias y demás pero eso fue como la primer medida para adaptarnos sobre todo a prepararnos a que esto llegara después del 13 de marzo si finalmente llegó y ahí si pasamos todos al régimen de home office que no lo teníamos era algo totalmente nuevo para nosotros y los equipos presenciales justamente un poquito más de home office porque luego no ha habido cuarentena obligatoria pero sí ustedes transicionaron a la mayor cantidad de gente posible a trabajar desde home office cuéntame un poco ¿qué porcentaje está trabajando home office o estuvo trabajando home office? ¿cómo han lidiado con esto de tener parte de la gente trabajando desde la casa y parte trabajando en los terminales? Exacto bueno ahí la determinación fue todos los equipos operativos que hacen realmente la asistencia de vuelos tanto en pasajeros como en carga siguieron trabajando con la reducción que se podía la mínima dotación posible pero siguieron porque obviamente el servicio tenía que seguir y nuestro país en ese momento empezaba a repatriar muchos compatriotas también extranjeros que estaban en nuestro país necesitaban volver a sus hogares entonces ese servicio se mantuvo y después todo lo que es el estafa administrativo y hablamos de unas doscientas y pico de personas quizá pasaron a trabajar en home office para lo cual no estábamos tan bien preparados porque realmente era una práctica que nosotros estábamos planificando desde gestión humana y que veníamos pensando en cómo hacerla con qué frecuencia bueno en dar equipos que no teníamos en ese momento no todas las posiciones tenían laptops que también dificultaba y bueno de un día para el otro ese 13 de marzo fue un viernes acá el lunes 16 se determinó esto y mucha gente lo resolvió incluso con sus equipos personales ahí aparece en la presentación el comunicado de sistemas de IT está disponible porque realmente fueron héroes en esos momentos donde todos necesitaban asistencias y el equipo de sistemas estuvo la verdad que súper a la altura y bueno después si a poco pudimos hacer más compras de equipos entregar más equipos y facilitarlo al principio no tanto después otra dificultad fue claramente nuestros líderes tampoco estaban preparados para tener a su gente dispersa en su casa con otros horarios con la dinámica familiar que creo que pasa y nos pasa a todos verdad con niños que están también siguiendo las tareas escolares con una dinámica que se podía tornar muy compleja para algunos así que bueno ahí intentamos trabajar muy de cerca con los líderes generando guías buenas prácticas ejemplos de otras compañías que por ahí nos parecía que podían aplicar dando esa información disponible para que ellos pudiesen tomar de ahí y aplicar con sus equipos creo que lo fuimos resolviendo bastante mejor ahora ya estamos en la etapa donde la gente está empezando a volver y de hecho muchos creo que les tira mucho todavía el home office y les están en su casa pero bueno lo fuimos pudiendo resolver la poquita perfecto y en eso y justamente me imagino que uno de los principales desafíos como mencionabas con la gente que estaba trabajando en la casa es la comunicación ¿cierto? cómo mantenerlo informado no solo a ellos sino que también entre ellos ¿cierto? entre los equipos y los líderes de los equipos cuéntanos un poquito cómo fue el qué uso cómo ha sido el uso estratégico de la plataforma de comunicación de Byven para mantener comunicados a todos los colaboradores de las novedades de los tips entre ellos cuéntanos un poquito cómo ha sido el uso de la plataforma Bueno, nosotros frente a eso buscamos dar una línea estratégica a la comunicación apoyándonos en la plataforma que nos permita llegar con mensajes que entendíamos claves como en tres grandes aspectos o tres grandes líneas una que tiene que ver con la pandemia en sí misma ¿sí? y toda la información disponible frente a qué nos estábamos enfrentando a cómo determinarlo cómo identificarlo qué hacer tenemos por ejemplo el protocolo de qué hacer si teníamos un colaborador que se podía llegar a contagiar por suerte no lo tuvimos hasta el momento no pero también todas las medidas que había que disparar a raíz de eso y eso fue todo lo que era la línea coronavirus en sí mismo después todo lo que era prevención y estrategias de prevención y después toda una línea que es mantengamos no cerca y comunicados ¿sí? y ahí es donde se dispara el plan más cerca o cerca a la distancia en realidad se llama el plan nosotros lo trabajamos bajo el hashtag de más cerca con la plataforma como protagonista donde primero el primer foco y objetivo fue primero sepamos estemos unidos y estemos comunicados a pesar del distanciamiento físico sepamos que frente a esta crisis lo que tenemos que lograr es que los lazos se afiancen y estar unidos ¿sí? desde ahí el primer la primera acción que lanzamos fue por ejemplo saber dónde estamos y dónde está cada uno y cómo lo está viviendo y el primer más cerca fue mostrar un poco mostrar tu home office o mostrar qué estás haciendo o si estás en la oficina a ver cómo está la oficina había mucha gente que le generaba como esta intriga sus compañeros decían nosotros cerramos fronteras y los compañeros decían estás en el hall del aeropuerto y si hablas fuerte escuchás el eco ¿no? entonces eso generaba como mucho de contame qué está pasando ahí y después colaboradores que están en subsidio de desempleo en seguro de paro Uruguay tiene esa medida por inactividad donde la empresa puede enviar algunos colaboradores durante cuatro meses cuando tiene una baja actividad y después reintegrarlos entonces también tenemos gente en esa situación a la que necesitamos también darle como un motivo para estar conectado y la que no queremos perder desde ese lugar también afectivo de pertenencia con la organización de que hoy es esta situación pero bueno las situaciones pasan también y ellos son parte fueron parte de todos estos años y son parte de lo que viene también entonces desde ahí buscamos eso estar como mucho más conectados y después a través de otras acciones generar acciones en varias aristas desde entretenimiento hasta cuidado de la salud hasta gestión emocional manejo de la ansiedad manejo del miedo una vía de ayuda con recursos humanos que generamos un mail para contención en caso de que fuese necesario después compartir conocimientos es un buen momento para capacitarnos por el tiempo que tenemos entonces fue otra de las líneas y también lo convocamos a través de Y así fuimos armando un plan que tiene como varias aristas pero que hace a este objetivo de mantenernos conectados mantener la pasión por nuestro trabajo que es el eje de nuestro propósito el acercar Uruguay al mundo con pasión bueno mantengamos la pasión incluso en esta situación ¿sí? y mantengamos los valores de los que siempre hablamos que tienen mucho que ver con el equipo Perfecto Estefanía quería mientras pasamos vamos a profundizar en algunas cosas de las que has comentado a continuación pero hay una pregunta que hicieron hace un rato y creo que es relevante porque es común y quería que pudieras compartir la experiencia de usted es cómo motivaron a los colaboradores a participar de la plataforma a que ingresen a que estén al tanto para que puedan consumir y participar de todo lo que está sucediendo en Vaivén ¿cómo los motivaron a participar? ¿qué acciones hicieron? me imagino que esto comenzó en el 2017 cuando comenzaron a utilizar la plataforma pero un poquito ¿cuál ha sido tu experiencia o buenas prácticas para lograr ese engagement o participación de los colaboradores en esta iniciativa? Sí bueno sí fundamental porque eso fue todo nuestro gran parte de nuestro desafío fue ese ¿no? bueno tenemos la plataforma y ahora ¿cómo hacemos para que la gente participe? una de las cosas que nos funcionó mucho fuimos probando varias una de las que funcionó realmente fue generar interacción con temas que van más asociados al entretenimiento en 2017 cuando arrancamos por ejemplo hicimos una alianza con una productora de espectáculos y demás donde compartíamos por ahí sorteos para entradas a recitales o a shows ¿sí? y siempre con algún tipo de consigna que la persona tenga que hacer algo para participar de eso entonces a veces era no sé el tema preferido de este artista ¿cuál es? compartilo o a veces es ¿con quién irías? entonces si después ponías que ibas a ir no sé con tu pareja al recital bueno y te ganabas la entrada te invitábamos a que subas una foto ¿sí? tú en el recital con tu pareja invitar siempre a que a que haya algo en general lo divertido fue lo que enganchó en ese momento sí pero que haya algo donde el colaborador también tenga que participar que haya como un call to action un buy-in buy-in que hay una doble comunicación exactamente eso impulsó un montón después que que logramos eso ya la gente también visualizó que esa es la plataforma donde está la información y muchas veces van y lo buscan directamente pero sí es verdad que intentamos mantener como un cronograma de ese tipo de acciones porque nos permiten mantener más enganchado a nuestro personal después todas las jornadas de integración por ejemplo las llevamos ahí nosotros tenemos un campeonato de fútbol que engancha muchísimo que lo hacemos por allá por octubre noviembre todos los años entre todas las empresas varios equipos y ahí hacemos el fixture bueno notas divertidas a veces traemos algún periodista o alguien que hace notas el día de la final y esas cosas todo ese material que se hace también se comparte en Byben y también es algo a lo que por ahí invita a participar eso es fundamental nosotros también lo vemos varios clientes que estas acciones más lúdicas más entretenimiento son las que ayudan a traer a los colaboradores inicialmente a la plataforma a este espacio online donde comparten y así tienes una convocatoria que te permite después utilizar la plataforma como un canal para otro tipo de comunicaciones que no son necesariamente entretención y lúdica sino que tienen que ver como es ahora con el cuidado personal de hecho acá ustedes crearon un espacio que tiene que ver con lo que tienen que tener en cuenta para poder regresar de forma segura y gradual al trabajo y sin duda que haber tenido la participación en la plataforma previamente es fundamental para que este contenido pueda tener el impacto que tiene que tener cuéntanos un poquito más de esta iniciativa y cómo lo organizaron en la plataforma bien bueno acá ya lo que estamos viendo es de la vuelta gradual o sea que ya veníamos trabajando con la plataforma durante este periodo de crisis ahí sí que no teníamos cómo llamar usar como llamadora a nuestra gente a los sorteos porque no los teníamos porque además no hay eventos y no hay nada el llamador ahí fue más animate a compartir con otros ¿verdad? y nos basamos mucho en que los líderes también compartan hicimos un challenge de cocina y ahora ya cuento la vuelta gradual pero les comparto esto porque estuvo muy bueno un challenge de cocina donde cada uno tenía que hacer un plato con su familia subirlo y desafiar a otro a hacerlo y eso generó como toda una ronda de participación que hubo mucha gente que se aprendió a hacerlo y gente que por ahí no lo hizo pero lo miraba nosotros en las estadísticas veíamos que el ingreso a la plataforma y la visualización subía también entonces hay algunas maneras que por ahí está un poquito como tuvimos que tener más creatividad para ver cómo pero también buscar cómo llamar y después sí ir por la línea de más allá de lo lúdico que toda la información relevante esté acá y ahí creamos espacios que lo que nos ayudaron fue a organizar la información ¿verdad? tenemos un espacio de coronavirus en sí mismo que era lo que yo les decía hoy y un espacio de vuelta gradual a las instalaciones ¿por qué? porque la vuelta gradual es para algunos porque sí hubo gente que se mantuvo yendo a las instalaciones ¿verdad? y también hay gente que todavía están en seguro de desempleo por inactividad y que no va a volver aún entonces a quienes les toque volver saben que ahí tienen la información disponible y ahí hay piezas que hablan de bueno las consultas médicas necesarias porque previo a eso hay un chequeo médico el uso de la mascarilla ahí está el instructivo cómo hacer una mascarilla propia en caso de que no tengan mascarillas de equipamiento médico ayer lanzamos un video un video divertido que hicieron Pablo y Tefi que son los chicos del equipo te voy a confesar que lo vi anoche está buenísimo está muy bueno con mucho humor intentando que estas cosas se puedan llevar con la responsabilidad que ameritan pero también viviéndolas de la mejor manera posible entonces la verdad que los chicos con mucho humor mostraron cómo es todo el proceso desde la toma de temperatura que tenemos antes de ingresar hasta el chequeo bueno el lavado de manos el alcohol en gel y demás la distancia física todo pero con mucho humor y eso también está en la plataforma a mí me gustó a mí me gustó mucho ver cómo en ese video que lo publicaron en la plataforma y que me imagino que está teniendo muchas views desde ayer hasta hoy día cómo simulan o recrean cómo uno sale de la casa habitualmente en un día normal y agarra la llave del auto no sé la llave de la casa y el abrigo lo que sea y ahora tengo que echar la mascarilla los diferentes los diferentes implementos que no estaba habituado a realizar entonces eso envía un mensaje súper importante del cambio conductual que se tiene que buscar en los colaboradores de cara al retorno porque van a tener que desplegar conductas que no estaban acostumbradas y que muchas veces uno las hace por hábito ¿cierto? uno tiene una rutina en las mañanas que ahora cambia o una rutina al llegar a la oficina o una rutina para no sé cómo almorzar o cómo interactuar con otras personas entonces hay todo un cambio conductual que me imagino que están utilizando la plataforma para poder comunicar esos cambios ¿no? Sí, totalmente y atrás de esto hay mucho como de cuidar muchos detalles ¿no? la emoción de las personas en general hay muchos miedos también si bien nosotros no tuvimos cuarentena obligatoria la gente se tomó muy en serio esto del distanciamiento por suerte y creo que tiene mucho que ver con el resultado que está teniendo hoy Uruguay ¿verdad? de un bajo índice de contagios si bien los tenemos estamos en mejor situación que otros países pero quizá la emoción que juega a la hora de ir a la oficina o las instalaciones es también como este miedo o esta ansiedad de con qué me voy a encontrar por eso el video de alguna manera muestra bueno con esto te vas a encontrar esto es nuestra nueva normalidad y podemos trabajar bien igual y con actitud positiva que es uno de nuestros valores por eso el tono del video es como divertido si se quiere para dar también confianza y tranquilidad porque frente al miedo y a la ansiedad lo que como empresa entendemos que tenemos que transmitir es tranquilidad y confianza que acá estamos tomando las medidas que acá hay disponible todo lo que los implementos que son necesarios para cuidarnos también y bueno es de alguna manera adelantarle eso a nuestra gente que hoy está en su casa y que se está preparando de alguna manera para volver por ahí preguntan el video si lo podemos compartir de hecho lo subimos al canal de de YouTube y está en la plataforma sí eso te iba a preguntar está en YouTube ¿no? ¿está en YouTube pero puede ver cualquier persona? está perfecto sí, sí está en YouTube y tienen que buscar en el canal de perdón en el canal de de Corporación América creamos un canal para subirlo porque es un poquito más extenso de los que venimos manejando en general entonces lo creamos pero podemos pasarte el link y cuando envíen la presentación comparten el link y esto fue un trabajo que la verdad desde el armado del guión todo cómo lo pensamos y demás tuvo mucho de nuestro equipo y de la agencia también que nos ayudó como a elaborar también cómo transmitir ¿verdad? pero sí podemos compartir el link Súper Estefanía mencionaba hace un rato la iniciativa está cerca a la distancia cuéntanos un poquito más en detalle de qué se trata esa iniciativa cuál fue la estrategia de todo bien bueno nosotros cuando surgió cerca a la distancia surgió en pleno distanciamiento físico cuando empezamos a tomar estas medidas creo que fue esa primera semana donde nos vimos desde gestión humana y desde comunicación interna con colaboradores en distintas situaciones ya les digo por ahí en seguro de paro por inactividad en home office o presencial y con líderes que se iban acomodando esta nueva esta nueva situación entonces desde allí el objetivo de esto fue mantengamos nuestro equipo unido que esa era como para nosotros la no sé si la receta porque recetas no hay pero sí sabíamos que si hay una crisis bueno la unión siempre nos va a ayudar a pensar mejor juntos y enfrentarla juntos por eso lo de la cercanía a pesar de la distancia física y ahí dividimos lo que armamos fue todo un plan de trabajo de comunicación y de apoyo dividido en varios segmentos ¿verdad? en varios públicos si se quiere líderes por un lado con sus necesidades y que entendemos que ellos son la llave de todo esto desde gestión humana generamos por ahí las acciones pero después son ellos quienes las ejecutan y quienes llevan el día a día de los equipos después todos los colaboradores que permanecían en las instalaciones y además con esta sensación que te contaba instalaciones que siguen quedando por momentos vacías nosotros recibimos vuelos y recibimos tuvimos un pico de actividad allí pero después se cerraron fronteras y si bien el aeropuerto permanece operativo no estamos teniendo vuelos comerciales ¿verdad? y después colaboradores también en home office adaptándose a esta nueva realidad y colaboradores en paro por inactividad con este manejo incluso del tiempo libre que dice ahí que a veces es todo un desafío ¿verdad? más en situación de encierro con la familia súper acostumbrados a una rutina de horas de trabajo de trasladarse hasta el aeropuerto y demás y ahí lo que intentamos generar fue varias aristas primero que en la plataforma una de las de las primeras cosas que también hicimos visibles el agradecimiento y el orgullo por esos equipos sobre todo por los colaboradores de primera línea que estaban como ahí en el frente de batalla después facilitar desde ahí la comunicación con nosotros a través de esta vía que hablábamos de generar un nuevo canal de email con nosotros por temas personales o por temas que estuviesen pasando también con los líderes guías hacia los líderes y material específico para ellos encuentros abiertos por Zoom nosotros tenemos Zoom cada 15 20 días que son con el CEO de la empresa gerentes y reportes de gerentes luego tenemos Zoom que son con gestión humana y supervisores y mandos medios y luego tenemos otros que son abiertos ¿sí? a quien quiera y hacemos uno por empresa para plantear dudas para conversar y demás eso también a través de la plataforma lo impulsamos y después nos apoyamos en Zoom para poder hacerlo y después capacitaciones o encuentros que ahí está apareciendo más cerca más encuentros esa imagen que ahí lo que también trabajamos es para estar más cerca conectemos mejor desde lo personal ¿no? y ahí apostamos mucho a conectar desde el lado B digamos desde ya no desde el rol profesional de cada uno sino también desde nuestro lado como más personal y más interno ¿qué cosas te sirvieron en esta cuarentena o qué cosas te están ayudando a sostener este tiempo que quieras compartir con otros? y ahí generamos talleres por ejemplo ahí hay un taller de meditación trascendental que lo hace aparece ahí Guillermo Rodríguez es un coordinador del área de seguridad que no teníamos idea nosotros que hacían meditación y que bueno lo planteó lo planteó como una muy buena herramienta para él lo compartió y dio un taller de esto hay talleres de lectura que lo da una chica de comunicación hay talleres de yoga que los da nuestra jefa de ventas inglés ahora hay un taller de SAP tuvimos de plantas o sea de lo que te imaginas que todo lo que quisieran compartir bueno tenían el espacio como para poder compartirlo y estar así también más cerca independiente de después lo que hace cada equipo cada equipo también se conecta cada equipo tiene su comunicación pero esto fue como a nivel general en la plataforma Perfecto y cuéntame Estefanía cuál ha sido el impacto que ha generado los colaboradores de esta iniciativa y cómo ha sido el nivel de participación con todos estos contenidos o sea no son contenidos que son la plataforma social y busca el vaivén de la conversación cómo ha sido eso han visto la participación de vuelta de parte de los colaboradores comentarios y ayudando a difundir esta iniciativa con el resto de los colaboradores Sí lo vimos de hecho nosotros estábamos sacando reportes semanales de la respuesta a cada una de estas acciones a nivel de interacción de la interacción que generan con la plataforma en los que refiere a una acción del colaborador frente a lo propuesto por la plataforma y después en la visualización de esta información que si se quiere sí es como más lineal nuevos procedimientos nuevos protocolos y demás de cuando arrancamos a las primeras dos semanas habíamos duplicado la participación de usuarios y después la fuimos superando se mueve en función de cómo lo vamos manteniendo vivo con nuevas acciones pero logramos nuestro objetivo cuando arrancó todo esto es posicionar una herramienta como la herramienta central y el eje central de comunicación con nuestra gente y de nuestra gente con nosotros durante esta crisis y logramos posicionarlo y que sea ¿verdad? y de hecho consultas o demás a veces se pueden transmitir por Byven también por aquí realmente en eso para nosotros era importante garantizar tener una herramienta de acceso a todos con toda la información y si ese objetivo se cumple y la gente la reconoce como tal perfecto quiero hacer responder a una pregunta que pregunta a una persona que pregunta cómo se llama la plataforma donde utilizan todo esto la plataforma se llama Byven Byven es el nombre que utiliza Corporación América para esta iniciativa pero está apuntado todo sobre la plataforma Govince creo que efectivamente como dice la pregunta es una plataforma de comunicación interna que tiene funcionalidades de una red social permitiendo toda esta colaboración y quería hacer una pregunta acá que está súper buena que dice como pregunta Marina dice ¿cómo coordinan la subida de información que no está relacionada a los lúdicos lo probé en distintos sectores o surge de forma centralizada desde el recurso humano cómo generan ese contenido bien bueno buenísimo está muy buena la pregunta porque es todo un desafío también a ver todo lo que es información general la carga de información a la plataforma la hace recursos humanos por ejemplo protocolos de ingresos consultas médicas y demás todo también lo hacemos nosotros más allá de que lo hacemos en un espacio específico que es vuelta a graduar la oficina o que en su momento lo hacíamos en el espacio que era coronavirus o estas acciones las hacemos en el muro general por ejemplo y lo hace recursos humanos pero después tenemos y se ha venido generando cada vez más algunos espacios descentralizados que es uno de nuestros objetivos desde gestión humana es descentralizar la comunicación interna y tenemos algunos espacios por ejemplo de sistemas de seguridad de compliance que les contaba hoy más temprano donde ellos también por ahí comunican temas propios y temas súper técnicos lo que hacemos es trabajar en conjunto ellos lo suben pero en la generación de ese contenido trabajamos en conjunto nos envían la necesidad de lo que tienen que comunicar cuál es el mensaje que debería quedar claro para la gente y nosotros los ayudamos desde la redacción para que vaya en tono también con el tono que en general hablamos con nuestra gente hasta la estética nos apoyamos también a nuestra agencia de comunicación interna para que siga toda una misma línea y desde ahí después ellos tienen la autonomía de subirlo a veces son reglamentos normas pautas por ejemplo en el caso de compliance simplemente hicimos una estética general y después ellos cargan los contenidos y ahí nosotros no tenemos por qué validar temas que son tan técnicos pero sí estar alineados en qué se sube cuándo se suben las cosas que tenga digamos que un hilo conductor la comunicación que le vamos llevando a nuestra gente y eso es trabajando en equipo con las áreas o con las personas designadas de esas áreas para cargar información pero a la vez también la plataforma les permite a los colaboradores postear cualquier contenido cuando quieran todo entonces y ahí te hago esa pregunta porque si bien tú tienes un programa una estrategia comunicacional donde estás apoyada con los distintos sectores o áreas de la organización para transmitir sus comunicados también es un espacio libre de conversación donde cualquiera puede escribir lo que quiera comentar like etcétera y hago el link con una pregunta que hacen en donde dicen si es que cómo ustedes controlan y si es que es necesario los comentarios o las publicaciones cómo evitan que no hayan no sé comentarios ofensivos por ejemplo bueno sí cuando empezamos a trabajar con la plataforma nos surgía a nosotros esta pregunta ¿no? ¿qué vamos a hacer cuando haya algo que realmente salga como de la línea de lo que esperamos? la realidad es que es un poco la realidad en la que vivimos ¿no? hoy todas las redes sociales de alguna manera generan esto todos podemos opinar en redes sociales de lo que sea y hablo de redes sociales generales ¿no? Twitter Facebook Instagram y demás y es un poco el mundo en el que vivimos ahí lo que hicimos fue bueno en algún momento pensamos en esto del lado más conservador decir bueno publicamos determinadas cosas en espacios donde esté restringido porque los espacios se los puede administrar ¿no? donde esté restringido que no haya comentarios o no o los dejamos abiertos y no los dejamos abiertos en realidad no hemos tenido episodios de comentarios ofensivos por supuesto que si los tuviésemos tomaríamos acciones en eso de la misma forma que si los tenemos en la oficina lo vamos a hacer o si se dan en un espacio general de la empresa o por otra vía por un mail y demás vamos a actuar la verdad es que en estos años no hemos tenido comentarios ofensivos se ha dado más para compartir cosas generales a veces fotos imágenes música en algún momento tuvimos una situación particular para contarles todo un poco de cómo lo vivimos una situación particular que se estaba dando en un equipo con un mensaje que era más bien interno pero que estaba publicado en el muro de la en la plataforma no lo borramos comentamos bueno que si en algo podíamos contribuir nosotros estábamos a las órdenes y que ofrecíamos conversar con esa persona lo comentamos allí y nos contactamos con la persona y bueno me acuerdo en ese momento era una persona que trabajaba en otro turno además tuvimos que hacer unos movimientos horarios para poder encontrarnos pero nos encontramos con la persona para atender la situación pero no era algo ofensivo hacia nadie sino un tema como más interno de situaciones que se dan en todos los equipos y disconformidades que a veces se generan en los equipos y creo que fue hasta un buen punto porque si no hubiese estado esa herramienta quizás esa situación nosotros no no la notábamos o no nos llegaba entonces fue también una vía de alguna manera que la persona encontró como para levantar la mano y decir más allá de las formas pero pero fue una vía para decir acá está pasando algo sin llegar a un extremo ofensivo que por supuesto el respeto es como la línea de todo pero creo que está bueno ese día y vuelta también en ese sentido Ustedes tienen una pregunta también que hace aquí Stephanie ¿Ustedes tienen una política de uso en la plataforma algún reglamento que se puede y que no se puede hacer o no? Totalmente creemos tenemos confianza en la gente que van a hacer buen uso de la plataforma y así ha sido Sí, exacto Perfecto Mira nos quedan muchos minutos y nos quedan algunas slides entonces quería ver si transicionáramos hacia otra iniciativa que está súper buena que se llama Unidos para ayudar Cuéntanos 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 un poquito más cómo esta iniciativa ayuda a extender el esfuerzo que ustedes están haciendo no solo a los colaboradores sino que a su familia y a la comunidad Bien Sí, esta es una iniciativa que surgió y que nuestra empresa impulsó mucho a partir de la pandemia de la crisis COVID Unidos para ayudar es un grupo de empresas que colabora con donaciones de canastas que llegan a sectores vulnerables a nivel socioeconómico que son entregadas de hecho al Sistema Nacional de Emergencia y el Sistema Nacional de Emergencia determina cómo se entregan donde lo que hicimos fue poner disponible un hangar que hay esas imágenes un hangar del aeropuerto es el que está dispuesto para todo el armado porque necesitamos un espacio súper amplio para mantener el distanciamiento social y demás de los voluntarios y allí está dispuesto esto donde pueden venir voluntarios de toda la comunidad pero donde también participan nuestros funcionarios sus amigos y sus familias de hecho esas fotos son de colaboradores nuestros y esto está funcionando todavía sigue funcionando en este hangar perfecto hay que hacer una pregunta dice que pregunta no el nombre es Ana creo que es Ana dice que ¿cuáles fueron las acciones que ustedes realizaron para que has hablado de posicionar la herramienta y cuáles son las acciones generales que han realizado que permitieron posicionar la herramienta que permitieron posicionar algo íntegro que acciones has contado varias pero hay algunas que tú puedas destacar como críticas para efectos fundamentales para lograr este mayor éxito en un inicio en un inicio al inicio si estoy haciendo memoria perdón y lo combino con otra pregunta que hicieron ahí que yo creo que es fundamental por lo que he visto con muchos otros clientes es el compromiso y el involucramiento de los líderes de la organización con la iniciativa eso por experiencia sé que siempre es fundamental pero cuéntanos un poquito del caso de ustedes bueno eso es clave y ahí ponemos mucho énfasis sobre todo Fernando quien lidera el área y a quien yo reporto trabaja mucho con sus colegas los gerentes de área en la participación de ellos también como modelo como ejemplo para impulsar a que otros participen y eso es ahora y realmente seguimos impulsando la participación de ellos pero también lo fue en un inicio en el lanzamiento estaba haciendo un poquito la memoria de cuando lo lanzamos fue por allá creo que por diciembre de 2017 también nosotros lanzamos todo junto lanzamos nuestra marca de comunicación interna que es Vaivén que se divide en cuatro pilares Vaivén personas Vaivén liderazgo Vaivén equipo y Vaivén comunicación donde Vaivén en sí mismo era la herramienta de todo esto y ahí impulsamos muchísimo y trabajamos mucho con gerentes y jefes para que participen y para que inviten a participar y también para que permitan el acceso porque por ahí en el puesto de trabajo nosotros tenemos bloqueados en muchos puestos el acceso a otras redes sociales ¿verdad? Facebook por ejemplo entonces bueno pero sí estaba habilitado el acceso a esta plataforma bueno ¿por qué? bueno porque tiene una función interna que hace al rol de todos en la pertenencia a ese equipo entonces también que puedan habilitar en tiempos de trabajo la participación en la plataforma para nosotros fue clave y bueno y por ahí con mucho trabajo de este concepto de que respondía a una necesidad planteada por nuestra gente a las encuestas de clima de reforzar la comunicación interna y de hacerla accesible a todos entonces a la medida que responde esto creo que ahí fue donde la gente lo identificó como una respuesta a su necesidad y por eso también la tomó mejor después por supuesto hay gente que por ahí no se siente tan afín con redes sociales y no la utiliza es cierto pero la verdad que el porcentaje de nuestra población que la utiliza es bastante considerable super para ir cerrando quiero hacer dos cosas una invitar a todos a contestar una breve encuesta mientras le hago una última pregunta a Estefanía contestar una breve encuesta de satisfacción con este webinar y les cuento que tiene una tercera pregunta que es si es que quieren que alguien de Gointer o de nuestra área comercial nos contacte para que les puedan dar más información sobre la plataforma hay varias preguntas al respecto así que los invito a que nos indiquen por ahí y nosotros nos pondremos en contacto a la brevedad con ustedes y para cerrar Estefanía una última pregunta ¿qué aprendizajes que le ha dejado a ustedes la contingencia y cómo puede eso impactar el futuro de cómo gestionan recursos humanos en la Compración América? Cuéntanos un poquito de eso Sí yo creo que esa pregunta es de alguna manera como refleja el sentir actual de todos ¿no? ¿cuánto nos movió esto? ¿nos está moviendo esta crisis? ¿y cómo nos desafía a ser resilientes? Creo que esa es la palabra que lo define y salir fortalecidos o rearmados en esto Realmente no sé creo no tener obviamente tan claro o no tener recetas en esto me parece que es muy difícil tenerlas Sí creo que lo que nos dejó claro esto es como volver y en todo sentido volver a lo humano al contacto humano al compartir información a que ya las estructuras jerárquicas y muy centralizadas creo que esto prueba cada vez más que no son las que potencian el trabajo sino que el trabajo en red el empoderamiento el hacer circular la información esto el poder aportar desde todos los roles y que la verdad no está porque la verdad no existe no es que no la tiene el jefe no la tiene nadie porque no existe entonces creo que por ahí esta crisis vino como a desafiarnos mucho más allá de lo nefasto de sus resultados por supuesto pero creo que si uno intenta buscar la oportunidad en esta situación creo que es esto como pensar en cómo rearmarnos mejor y salir por ahí de esquemas de trabajo que rigidizaban mucho las organizaciones para pasar a esquemas muchísimo más flexibles y más humanos más cercanos y más humanos creo que va por ahí perfecto bueno Stefanía te quería agradecer por tu tiempo por la voluntad y la buena disposición de compartir la experiencia de Corporación América en Uruguay un montón de buenas ideas de cómo hacer hacer frente a los desafíos de la pandemia y de cómo hacer frente a un proyecto de implementación de la plataforma social interna para poder democratizar la comunicación y poder y poder hacerla más horizontal tal como mencionaba ahora recién así que bueno quería agradecerte y nada más eso muchas gracias muchísimas gracias a ustedes y a todos los que participaron un gusto para nosotros haber podido estar gracias y lo dejo a todos invitados a estar atentos a nuestro próximo webinar como les comentaba que vamos a estar hablando de de contención emocional de cara al retorno a la nueva normalidad que vamos a estar acestralizando a fines de la próxima semana así que gracias a todos los dejo a todos invitados a este webinar y muchas gracias nuevamente Estefanía perfecto chau chau